Además, también pese a algunas críticas por su trabajo, el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que ganará nuevamente el cargo de alcalde en la capital potosina, esto en el próximo proceso electoral, pues gracias al trabajo que realiza día a día, junto a su gabinete, le ha permitido colocarse entre el favorito de la ciudadanía. El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, asegura que será él quien gane nuevamente el cargo de alcalde en la capital potosina en las próximas elecciones electorales, pues gracias al trabajo que realiza día a día, junto a su gabinete, le ha permitido colocarse entre el favorito de la ciudadanía. No tengo duda que voy a ganar, no tengo duda que voy a ser el primer alcalde reelecto, y no tengo duda que tenemos todas las condiciones para hacerlo por el trabajo que hemos hecho por la ciudad, y yo creo que eso me valida, y bueno, tengo prácticamente desde que llegué al gobierno en el top ten nacional de los mejores alcaldes, y yo creo que eso es por el trabajo, no es por otra cosa. Sobre Sonia Mendoza, quien también busca la alcaldía de la capital, mencionó que acatará su forma de competir y respetará en todo momento la contienda electoral. Primero también la respeto, es una política, una mujer que hace bien política, es una política profesional, experimentada, la respeto, yo creo que también va a ser un buen ejercicio, será una competencia respetuosa, por muchas razones, primero porque la respeto, y segundo porque va a una contienda en la que yo aspiro, pues que no haya guerra sucia. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli